Sergio, buenas noches, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, Constantino, ahí lo dije bien, perdón que la confusión. Bueno, Sergio, ¿vos vas a ser el candidato por el oficialismo? Yo soy el candidato por amor a San Lorenzo, representando a todos los socios, no solamente oficialismo oposición, sino a todos. Bien, y vas a estar con Torrico y Comercier, ¿no? Con Torrico, Comercier y volver a las raíces de San Lorenzo, que es el jefe de Tirelli, que es el director del colegio San Antonio, donde nuestro padre Lorenzo Massa fundó el club atlético de San Lorenzo. Decime, Sergio, ¿qué opinas de este momento futbolístico del equipo? A ver, lo que primero tenemos que ver, que son rachas, y bueno, el total apoyo a Rubén Darín Súa, que fue, obviamente lo trajimos nosotros, y yo voy a convocar a todos los candidatos a presidente para que renomemos por tres años el pacto, que es un compromiso, y no sea el compromiso de palabra. Porque paralógicamente, hablamos de fútbol, de bastamiento, de un montón de jugadores, pero Marcelo Moretti se fue junto con Marcelo Tinelli, y yo me quedé a poner la cara. Y en estos dos años que fui secretario del club, empezamos a bajar el pasivo, y nos quedamos a enfrentar a esta crisis, y le fuimos a entrar a la rueda de Linsuba. Entonces, tendremos con estos bichos a la gente para hablar para la popular y para el socio de San Lorenzo, cuando atrás está el proyecto tipo grosito y no en Linsuba. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vos decís que Moretti al que quiere es a Gorsito, no en Linsuba? Sí, bueno, pregúntenle a los socios de San Lorenzo, y ustedes tienen lo que cubren acá y le puedan decir últimamente cómo son las cosas. Igual él me acaba de decir acá que Ortigosa se reúne con Linsuba para renovar el contrato. Y bueno, es lo que se puede decir para lo popular. Y aparte, sería irrespetuoso ponernos a hablar de respuestas cuando me parece que el trabajo en equipo es lo que suma, y hay que sentarse con Rubén para ver los esfuerzos, como sí también pasó el equipo, ¿no? Con Fernando Verón, con Pipe Romagnoli, y con todos los que están trabajando en el club y que están haciendo un muy buen trabajo. Y está como es que es Caruso. Entonces, Constantino, ¿usted va a llamar a Moretti, a Culotta y a Francis para estar de acuerdo y renovarle el contrato de Linsuba antes de las elecciones? Es lo lógico, y bueno, que firmemos un acta. Todos estamos de acuerdo con renovar el Linsuba por tres años, porque él tiene que hacer un trabajo. El García Linsuba nos dio sentido de pertenencia, nos volvió a volver a las raíces, a que los chicos se sientan identificados, a valorizar el patrimonio. Y me parece que sería injusto que no nos pongamos de acuerdo para renovar el contrato de él y a todo su equipo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque es más, yo acá en varias notas que hice con Linsuba le dije que le deberían renovar por todo un mandato más. Bate refuerzos, recién Moretti fue crítico, no solo a usted, a ver, de todos los dirigentes que están hoy, que no le arman un plantel de jerarquía al entrenador. Sí, pero también hay que hablar que nosotros tuvimos que afrontar una crisis donde hubo que limpiar un plantel, un plantel donde Marcelo Moretti integraba el fútbol profesional, o justamente con Marcelo Tinelli, ¿no? Nosotros tuvimos que rescindir los contratos de los romperos, ¿no? Que no podíamos pagarlos. Si vos en tu casa cuando lo podés pagar tenés que rescindir los contratos. Entonces hubo que arreglársela, más allá de las malas decisiones que se tomaron entre los jugadores, donde también participaron, quizás. Por eso hablamos de oficialismo, oposición, pero los que se fueron son los que no se habían recluido, que tuvimos que nosotros ponernos al hombro y poder bajar esta deuda, que más de dos años bajamos 8 millones y medio de dólares. Así que hubo que trabajar con el ingenio, conjuntamente con el equipo, para no solamente honrar nuestras deudas, sino también armar un equipo. Sergio, bueno, justamente lo que decías reciente, lo quería preguntar y que profundices. Antes de la llegada de Insúa, los números de San Lorenzo no cerraban por ningún lado. Llega Insúa, empieza a ganar, disimula un poco la situación institucional, pero la pregunta es, ¿aprovecharon este envión para acomodar los números de San Lorenzo? O cuando se vaya a Insúa, vuelve la crisis y es como si no hubiese pasado algo reciente. Pero a ver, ¿cuál es la crisis institucional? San Lorenzo está activo, tiene 31 deportes federados, tiene 7.000 deportistas y una ciudad deportiva activa. Somos pioneros, somos pioneros y primeros en todos los deportes federados. Tenemos, recuperamos de la pandemia en adelante, 18.000 socios. ¿Cuál es la crisis institucional? No, era más bien económica. No, no, la crisis política. La crisis económica lleva también a muchísimos clubes a las malas decisiones que las tomaron los que firmaban. Con una comisión directiva, entonces también que Marcelo Molinziaga a cargo también de esas malas decisiones. Te cambio la pregunta, Sergio, de mi compañero Ezequiel Sosa. San Lorenzo hoy entonces no está en crisis ni social, ni política, ni económica, ni deportiva. A ver, deportiva, nosotros estamos cumpliendo, estamos cumpliendo con los contratos. Obviamente estamos achipando todas las deudas, porque todas las deudas las tuvimos, las metimos en un convenio con la deñado para poder saldar también todas las deudas con todos los jugadores. Los deportes que eran los están al día y esto está funcionando activamente. Por eso, por eso nosotros, Amor por San Lorenzo, convocó a todos los sectores y obviamente hay muchísimas agrupaciones que están trabajando y que son opositoras. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, a ver, lo raro es que haya, a ver, con todo respeto a quienes son candidatos y piensan distinto, haya cuatro candidatos en lugar de buscar una unidad o una unión o una manera... Mirá, me parece que eso es lo mejor. Yo pregoné desde el año pasado hasta este momento que hiciste la unidad, pero los ciegos hacen que no se pueda dar. Si nosotros queremos lo mejor para San Lorenzo, que son los puntos que nos tienen que ir por arriba de la política, la vuelta a vuelo, jugar con nuestros juveniles, reforzar el plantel profesional, hacer un club cada vez más grande, para arriba de cualquier ego. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Cuando vos tenés un problema en tu casa, no te escapás. Bueno, entonces, yo, más que nada, personalmente, me quedé a querer hacer las cosas para el club y no escaparme para poder ver un resultado electoralista. Y esto me parece que es lo que tenemos que pensar. El socio lo sabe muy bien, ¿no? Saben quienes aparecen en las elecciones que van, saben quienes circulan políticamente o hablan para la tribuna. Y bueno, tenemos una oferta electoral que es absolutamente competitiva y bueno, y hay un colega que se va a hacer particularmente. ¿Matías Lámez va a estar con ustedes? No, Matías Lámez no está. Matías Lámez, nosotros tenemos una lista totalmente de representativa de los deportes federados, de todas las subcomisiones y con muchísimas personas que obviamente nunca fueron a la oficina. Muy bien. Gracias, Sergio. Te mando un abrazo y bueno, felicitaciones por estar movida. Yo creo que se merece la renovación Insúa sea quien sea el presidente. Así es y obviamente con el respeto que se merece Insúa y en esto son ciclos, son rachas, pero lo que tenemos que tener por delante es saber que él quiere al club, se fue a un club, sabe cómo seguir y se siente en el club y me parece que es lo que la tiene que llevar a poder darle las herramientas para que él pueda armar un abrazo, gracias. Adiós. Sergio Constantino, bueno, mirá.